balacera en un tianguis causa pánico hoy un microbus se va a un barranco hay cuatro muertos y 20 heridos peligro en el metro a cada rato hay desperfectos estas noticias y muchas más que tal amigos de noticias rápidas ya comenzamos la semana y como siempre le llevamos la información hasta la palma de su mano vamos a comenzar el noticiero porque allá en cuautitlán iscali se desató la violencia por un predio de comerciantes bueno ahí llegó otro grupo y se quisieron apoderar dicen que aquellos son unos vándalos y se apoderan de todo la autoridad no hizo nada con la cita un saldo de dos personas muertas dos lesionados y cinco detenidos fue el que dejó un enfrentamiento a balazos entre tianguistas del municipio de cuautitlán iscali se habla que fueron integrantes de una organización criminal identificada como la unión de sindicatos y organizaciones nacionales de la república mexicana liderada por guillermo fragoso vais alias el jefe o el memo de acuerdo con informes proporcionados por agentes de la fiscalía general de justicia del estado de méxico el hecho ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana cuando sicarios de dicha célula criminal llegaron al centro del municipio para disparar inesperadamente contra los tianguistas los tianguistas grabaron el enfrentamiento con sus teléfonos celulares porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano enrique hernández y vámonos con otra nota más porque también en naucalpan un camión se fue al barranco se llevó dos carros hubo cuatro muertos y por lo menos 15 lesionados cuatro personas fallecieron y 20 lesionados fue el resultado de un microbus que se fue a un barranco en la zona de naucalpan cámaras de la zona captaron como el chofer del transporte público pierde el control tras chocar con un auto compacto y se va al barranco los hechos ocurrieron en la colonia colinas de san mateo en el cruce de las avenidas del río y de las presas donde llegaron los equipos de emergencia para ayudar a los pasajeros que se encontraban entre fierros retorcidos y bueno apenas la jefa de gobierno había pues echado a andar otra vez una parte de la línea 12 y ya en la tarde ya había varias en varias estaciones del metro donde se desataron varios accidentes como el que se haya zafado los vagones y eso ocasionó pánico luego de que la jefa de gobierno claudia sheidman echó a andar este domingo de nueva cuenta una parte de la línea 12 del metro por la tarde se presentaron varios hechos de desperfectos en el funcionamiento de este sistema de transporte el más crítico fue el que sucedió en la línea 7 específicamente en la estación de polanco donde dos vagones del metro se despegaron lo que provocó humo y el pánico de los usuarios que incluso algunos salieron por las ventanas para ponerse a salvo ante esto y con la presencia de la jefa de gobierno el director del metro guillermo calderón explicó que se trató del sistema de acoplamiento de vagones del tren de la línea 7 del metro y la separación dijo fue intencional me voy a referir a unos elementos que están en esta parte no visible acá abajo los que voy a explicar a continuación acoplado al vagón al carro a la estructura metálica del bastidor del tren existe esta pieza estoy viendo un vagón en este sentido en el sentido transversal la cual está sujeta con estos dos tornillos ante los constantes accidentes en los últimos días se han suscitado manifestaciones como el de las feministas que destrozaron todo a su paso aún con la presencia de la guardia nacional y en otra nota más que le traemos también le vamos a mostrar a usted como ahora las tiendas han tenido que tapar la venta de sus cigarros no se pueden exhibir e incluso también los fumadores tienen que acatarse a las nuevas reglas estoy tapando el producto para evitarme las multas que el gobierno se le ocurrió imponer a partir de este 15 de enero no se podrá fumar en espacios públicos y se prohíbe la exhibición y promoción de cigarros los clientes vienen y me dicen pati porque así soy conocida pati este ya no tiene cigarros y les digo no 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 tranquilos tranquilos este ya les explico del decreto presidencial que a partir del día 15 de enero no podemos exhibir los cigarros si los podemos vender pero ya no es ya no están exhibidos tú sabes muy bien que una cosa que no se exhibe pues como como la vas a vender como dice el dicho el que no enseñan el nuevo reglamento de la ley general para el control del tabaco entró en vigor a partir de este domingo 15 de enero ya no sé ya no están a la vista los cigarros están tapados no pero pues nosotros pedimos nuestro producto y no lo venden no no lo venden y este yo creo que eso no aunque estén tapados para mí en lo personal no me no 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 me va a parar en seguir fumando contempla ampliar los espacios 100% libres de humo además de la prohibición de toda forma de publicidad promoción y patrocinio de cigarros yo soy fumador desde hace más de 15 años y esta ley que acaban de aplicar se me hace algo ilógico porque como es posible que a otras personas que fuman marihuana las dejen consumir en áreas públicas y a nosotros que tal vez no lo hacemos en nuestros lugares de trabajo o lo hacemos en restaurantes porque entendemos en tanto jorge villegas mientras leía el periódico donde anuncian varias normas en torno al tabaco señaló su descontento y pues no estoy de acuerdo en la política de que no exhiban los cigarros si hay puntos donde se están vendiendo la marihuana ya en puntitos ahí en los parques y a ellos no les dicen nada porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano enrique hernández hola qué tal yo soy casandra díaz y estas son las noticias al momento hasta la palma de su mano el secretario de gobernación adán augusto lópez señaló que la unam no tiene facultad para emitir una resolución sobre el caso de plagio de la ministra jazmín esquivel autoridades de baja california suspendieron las clases de todos los niveles educativos en cinco municipios debido a las lluvias que azotan al estado más de 500 elementos de la guardia nacional fueron enviados a tijuana para reforzar las estrategias de seguridad y lograr disminuir la incidencia delictiva durante la continuación de la audiencia inicial un juez de control dejó en libertad a román n un empleado de la cantina la polar donde el pasado 8 de enero fue presuntamente asesinado antonio monroy un comensal que se encontraba en el restaurante con unos amigos la defensa del imputado presentó los elementos con los que logró convencer al impartidor de justicia que no había elementos suficientes para iniciar proceso penal contra el trabajador que fue detenido tras la muerte del hombre de 59 años yo soy enrique hernández y como siempre le llevo la información hasta la palma de su mano pero losertos de los bolsitos de los campos que teníamos enанные aquí disminuirían todas las encшибaciones del antagonismo hasta la instancia salmón